. Susan Quintana, Alfredo Adame está tratando de detenerme. Susan se refiere al actor como un psicópata y dice que mentalmente se encuentra muy mal. . Susan Quintana, quien fuera novial de Alfredo Adame solamente por unos cuantos meses, ya no aguantó más y hace públicas algunas intimidades de él. Se refiere a Adame como un psicópata y dice que mentalmente se encuentra muy mal. . En entrevista con, Susan se sincera y refiere que desafortunadamente no pudo seguir al lado de Alfredo Adame, de quien contó algunas intimidades. . 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 que en una ocasión iban en el carro ella, su hijo y Adame, y de repente un auto se les atravesó. Adame se bajó, le gritó al chofer y lo amenazó con una pistola. Esa situación la asustó mucho y se puso a llorar. Todos los días amanece de malas. Yo soy una mujer a la que le gusta mucho el sexo, y mira, dejé a otro hombre por él, mi ex novio de Guadalajara, un tipo que la verdad está muy guapo y además me hacía el amor a todas horas, donde fuera, en cambio, Alfredo y yo llegamos a tener sexo solamente tres veces en estos dos meses juntos. Me sorprendí porque la primera vez, al tocarle el pene, te lo juro, lo tiene chiquito. Te juro que mide menos de cinco centímetros, muestra con los dedos, así. Así de chiquito. Jamás me había pasado algo así. En cuanto al truene de Adame con Susan Quintana, él ha revelado que la ama profundamente y la decisión que tomó de dejarla es en función de la felicidad de ella.